No, no, ya sé, no tiene nada que ver, ya sé que no tiene nada que ver. Pero la tienda de la tienda, por favor. Está volando bien. Sí, me llamó Jiménez Sirma. Yo me quiero quejar porque acá me pidieron el teléfono, tenía 25 pesos que a Gata le pude cargar el teléfono para que a mí me vengan, me gasten, para que es una vergüenza que no tengan un teléfono para llamar de hospital a hospital, ya que para pedir turno. Y encima te contesta que no tiene, te atienden de la mala gana, no hay un médico, los baños son un asco, la gente aquí te trata mal, como si fuese que le venías a pedir cosas. ¿Por qué no se ponen de acuerdo tanta política que han hecho, tanto que la costanera, que la gente se va a ir a curar en la costanera o en el hospital? Acá el ministro recién acaba de decir a una colega que está todo garantizado, pero aparentemente... Pero garantizado qué, padre, si acá uno se quiebra, lo mandan para Santiago. El chiquito está con diarrea, no te lo puede atender porque están comiendo. Entonces el hospital no tiene teléfono para hacer... No, no tiene teléfono para llamar, no tiene nada, tiene que traerle sí o sí los 25 pesos. Tiene la asistente social de acá que detiene. Y encima, que eso, que te detienen, no, que espere, que espere, te fuma encima de uno, te atienden para la miércoles, ¿me entiendes? No es así, si uno no le viene a pedir tanta política que han hecho, ¿cómo no siquiera han puesto un hospital aquí? ¿Cómo no han hecho algo? ¿Me entiendes? ¿Cómo no ponen un médico? Es una vergüenza que no pongan un médico para la criatura. Ah, y el otro día, cuando venía Agata, que estaba vomitando porque yo fui operada, ¿sabe que me han contestado? Y lo puedo decir ahí a la persona que me ha contestado, mire, deje de molestar porque el médico tiene que comer y va a demorar lo que usted demora en su casa, en comer, en hacer la digestión y toda la porquería. ¿Cómo van a contestar? ¿Cómo van a contestar? Todos los días, digamos. Todos los días acá, sí. Es una vergüenza que cada vez que uno se quiebre se tenga que ir. Si tiene un dolor, que lo deriven para Santiago. ¿Qué se piensa que uno tiene plata?